La mente colmena, Fritz Springmeier. Los valientes nuevos planes mundiales de las élites son unir a todos y todo a las computadoras de las bestias. Ya hemos dado grandes pasos en esa dirección. Esta publicación tiene algunas ideas sobre hacia dónde se está llevando la humanidad. Piensa en sostener la mano de su amante o, para algunos de nosotros, experimentar nuestra energía curativa saliendo de nuestras manos como un masaje terapéutico. No hay nada como el poder del tacto y una máquina no va a reemplazar eso. Gracias por comprar con nosotros, zumbaba el mensaje grabado mientras salía de una tienda que usaba como baño. La tecnología puede imitar a las personas, pero es un sustituto pobre para los humanos reales como besar un maniquí. ¿Has sentido la mano de Dios en tu vida? Conozco a numerosas personas cuyas vidas fueron miserables naufragios, y luego sintieron el amor de Dios y sus vidas pasaron de desastres a vidas abundantes y gozosas. Por eso, los seguidores de Cristo cantan, El amor me levantó y hoy hay sol en mi alma, y hay gloria en mi alma. Y para un último ejemplo, allí mi alma agobiada encontró la libertad. Porque tenemos un amigo en Jesús cantamos, Pon tu mano en la mano del hombre que calmó el mar. Francamente, la computadora de la bestia no reemplaza a nuestro maravilloso creador, cuya naturaleza amorosa se ve en su gran y maravillosa creación, y en lo que ha hecho en nuestras vidas. Los trabajadores producidos en las fábricas serán diseñados y programados para roles especializados como hormigas o abejas. Cada uno hará bien su trabajo. Por ejemplo, un cyborg militar será mucho más atlético que un atleta olímpico y tendrá habilidades de autocuración. Una casta superior de tecnócratas tendrá un poco más de libertad mental y servirá para mantener el funcionamiento del sistema. Si vemos una colmena de hormigas, notamos que es casi una mente que coopera para el éxito de la colmena. Los trabajadores no hacen nada por sí mismos y no se reproducen. En el futuro, la reproducción será dominio del estado. Como un enjambre de abejas tomando decisiones, todos serán cyborgs vinculados a las computadoras de la bestia, para que se tome una decisión mental colectiva. Es por eso que los controladores de la élite de hoy están investigando la comunicación inalámbrica entre computadoras y personas, entre dos personas, incluyendo la telepatía. Aunado con la especialización, necesitan una mayor cooperación integrada. El resultado a largo plazo es que el individuo pierde la responsabilidad moral y la conciencia. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues que al recibir órdenes, te pueden dar una orden y tú recibiendo una orden puedes hacer un acto maligno. Entonces ya se han hecho experimentos al respecto de que las personas que están en una estructura y se les ordena algo, pues pierden la moralidad y la conciencia porque simplemente obedeces a la mente colmena y estás haciendo el bien. Eso significa, ¿no? Dice El usuario global promedio pasa 7 horas por día en internet. Se dice que cada día trae medio millón de nuevos usuarios a la red. Las ciudades y las organizaciones son una colección de mentes y también cobran vida propia. Algoritmos El sistema informático de la bestia tiene algoritmos que analizan, similar al algoritmo que usó Google llamado PageRank, o rango de página, para decidir qué páginas de red mostrar. Cuando Google clasifica una página como baja, es como si tu mente decidiera que cierta información es tan insignificante que simplemente la olvides. Así que el sistema de la bestia está tomando algunos aspectos de la mente humana, análisis. También recibe una respuesta emocional de nuestras respuestas colectivas, y eso también es como un órgano sensorial. Entonces, la mente colectiva de la computadora de la bestia tomará todas tus entradas y clasificará su información y opciones. Nuestras mentes presentes hacen algo similar. Se ha realizado una gran cantidad de investigación sobre el control mental para leer nuestra mente, activar recuerdos en una persona, medir nuestros signos vitales, niveles de neurotransmisores, niveles hormonales, etc. Los chips ya monitorean y envían datos de una persona. He leído repetidamente la línea del partido, que la mente colectiva es superior a cualquier persona individual. Pero, y si después de todo el arduo trabajo de los Illuminati durante décadas, la computadora de la bestia resulta ser idiota, piénselo. Basura adentro, basura afuera. La mentalidad de la mafia no es superior. Si tienes una colección de idiotas que alimentan la mente colectiva, personas como Joe Biden y otros progres que no saben cuántos exos hay, además de grupos como CNN que ocupan un lugar destacado en el algoritmo, es posible que termines con una computadora de la bestia idiota. Bueno, aquí quisiera yo agregar que, antes de seguir con el final, quisiera yo agregar que esto ya se da, ¿no? Bueno, con TikTok. O sea, las preferencias que muestra son puras payasadas. Uno ve a TikTok, las recomendaciones. Yo no uso TikTok, pero está por todos lados en las redes sociales. Y, ¿qué pasan? Pues pasan puras payasadas, tonterías, situaciones que no abonan a la mentalidad del colectivo humano hacia la intelectualidad, sino hacia la estupidización. Entonces, es lo que está diciendo Fritz Springmeier, ¿no? El filósofo Robert Nozbeck describió esta computadora con mentalidad de colmena como el monstruo de la utilidad, donde es utilitario sacrificar nuestra propia utilidad al servicio del monstruo de la utilidad. Algo así como George Orwell de 1984. La idea de una mente colectiva se remonta a mucho tiempo atrás. Una novela de 1851 habla de la idea de una mente colectiva mundial conectada por electricidad. Su título es La Casa de los Siete Tejados. Habrá que buscar el libro, ¿no? Suena bastante interesante. El objetivo de los Illuminati se representa en Star Trek con la raza Cyborg los Borg. Los Borg eran originalmente humanos y se convirtieron en cyborgs a través de la nanotecnología. Están vinculados a una mente colmena llamada el colectivo, que transforman a la fuerza a las personas en drones mediante la inyección de nanosondas. El libro Yo Robot de Isaac Asimov tiene una megacomputadora que maneja solo un cuadrante, una cuarta parte de la Tierra. Tal vez, en nuestro futuro, las diversas computadoras de la bestia dividirán a la humanidad. Su novela de ciencia ficción tiene sus supercomputadoras cometiendo errores. O sea, la de Isaac Asimov. ¿Qué salió mal? Pregunto con una sonrisa. En una mente colectiva, no cuestionará si algo es correcto o incorrecto, moral, justo o ético. La gente no tendrá opiniones disidentes y poca o ninguna moralidad. Una dictadura total tecnológica, la Matrix, la mente colmena, que ya he hablado yo, incluso hablé de la raza Borg, de Star Trek, que creo que así nos van a obtener, desgraciadamente. Pero bueno, de hecho es programación predictiva, totalmente programación predictiva, y pienso que ya han hecho esta esclavitud en otros planetas y los han hecho Borgs a muchos planetas y los esclavizan, según la información que nos tiene Len Kasten y otros, como Lennon Honor, que de hecho ya hice aquí el video, y bueno, otros. Pero bueno, no nos metamos en eso. Este fue el video de Fritz Springmeier, de la mente colmena. Después traeré más información reciente del autor que está activo en Facebook. Y bueno, como siempre amigos, les agradezco mucho su tiempo, su colaboración en Patreon. Desde un dólar al mes pueden acceder a nuestra red social en Patreon, donde subimos videos seguidos que no están aquí. Y también apóyanos en Instagram para poder seguir expandiéndonos por el ciberespacio. Muchas gracias por su tiempo y que pasen un excelente día. Gracias. 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 Gracias.